La palabra de mis padres El lugar, aquel paisaje Y ese río me ha enseñado su canción Y ahora que me encuentro lejos Y el camino se hace lento Cada día sueño que voy a volver A encontrar a mis amigos A reírme como un niño Todo al fin será lo mismo que fue ayer A mi pueblo volveré Cruzando el tiempo A sentir la melodía del silencio Voy a andar en las mismas huellas Sobre tus calles de tierra Por las noches hablaré con las estrellas A mi pueblo volveré La verdad es la sonrisa El amor de la familia Todo lo que pertenece a mi lugar Es la fuerza que me empuja A seguir en esta lucha Para entonces algún día regresar A mi pueblo volveré A sentir la melodía del silencio Voy a andar en las mismas huellas Sobre tus calles de tierra Por las noches hablaré con las estrellas Por las noches hablaré con las estrellas